¡Suscríbete al canal! Fue un ejemplo de emprendedor y de empresario En contraparte, también fue una persona muy cuestionada Por sus empleados, por su competencia Y hasta por su propia hija ¿Quién fue realmente Steve Jobs? Steven Paul Jobs nació en la ciudad de San Francisco, en California Un 24 de febrero de 1955 Sus padres biológicos, dos estudiantes universitarios Que no contaban con medios para mantenerlo Lo entregaron en adopción al matrimonio conformado por Paul y Clara Jobs Desde chico, comenzó a interesarle la informática y la electrónica Por lo que a los 12 años, decidió unirse a un club llamado Hewlett Packard Explorer Club Una asociación juvenil en la que le enseñaban a los niños Las últimas creaciones en el campo de la informática Fue ahí donde Steve Jobs vio su primera computadora Después de realizar algunas prácticas en la empresa Hewlett Packard En 1974 Se unió con su primer socio El ingeniero Steven Wozniak Con quien planificaron el primer proyecto Que marcaría el éxito de Jobs La creación de una computadora doméstica Así, junto a su amigo Fundó Apple Computer En 1976 En el garage de su casa Con el tiempo En el año 1977 Mejoraron el modelo de computadora Que en sus inicios Solo la compraban los aficionados Y crearon el Apple II Fue la primera serie de microcomputadoras de producción masiva La demanda del público crecía más y más Para ese entonces Apple comenzó a ser la empresa de mayor crecimiento en Estados Unidos Esto llevó a que con tan solo 26 años Steve Jobs se volviera millonario Después del éxito de Apple II Jobs y su socio Se enfocaron en un nuevo proyecto El Macintosh La primera computadora accesible al público Y fácil de utilizar Su lanzamiento oficial fue en el año 1984 Lo innovador de la computadora Macintosh Que más adelante pasaría a ser conocida como Mac Fue la comodidad que traía al usuario con elementos como el mouse El escritorio Y los íconos que aparecen en pantalla Esas características revolucionaron la industria de las computadoras de la época Pero en una industria millonaria Tenía que existir una competencia Así es que para la década del 80 El máximo rival de Apple IBM Había lanzado al mercado su primera computadora personal Copiando en gran medida las especificaciones de Apple II Con el espíritu competitivo que lo caracterizaba Steve Jobs convenció al entonces presidente ejecutivo de Pepsi John Scully Para que tomara la dirección de Apple Pero con el correr de los años Los empresarios comenzaron a tener diferencias Que poco a poco Fueron deteriorando a la empresa El estilo de ambos empresarios No eran compatibles Por un lado Scully mantenía un perfil más tradicional Mientras que Jobs Era fiel a su estilo poco ortodoxo y rebelde Las diferencias en las formas de trabajar Y de ver el mercado Se volvían cada vez más insostenibles Además Su socio Wozniak Comenzó a sentirse en un segundo plano Por lo que decidió renunciar a Apple en 1985 Ese mismo año En medio de una reestructuración interna Scully decidió desafectar a Steve Jobs De sus funciones como presidente de la división de Macintosh En este punto comienzan los conflictos y las confusiones Según Scully Jobs no había sido despedido Sino que le habían quitado las tareas vinculadas Al proyecto Macintosh Es decir Había sido relegado de su propia empresa Para ese entonces Steve Jobs se dio por despedido Y decidió fundar una nueva empresa Llamada Next Computer Para esa época comenzó a ganar su fama De empresario agresivo Y poco respetuoso con sus empleados Varios de sus ex empleados Aseguraban que era un controlador obsesivo Y que se enojaba con todos los que trabajaban con él Es así que a lo largo de su carrera Steve Jobs recibió infinidad de denuncias Por acoso laboral Bob Belville Quien fue director de ingeniería de Macintosh En los años 80 Aseguró que perdió a su mujer y a sus hijos Por culpa de las exigencias de trabajar con Jobs Pero sin dudas el hecho más relevante Y cuestionado ocurrió en 2010 Cuando 10 empleados de la empresa taiwanesa Foxconn Donde se produce el iPhone Se suicidaron en un mismo año En total Fueron 18 las personas que se quitaron la vida En un periodo de tan solo dos años Steve Jobs se desligó por completo de estas muertes Y defendió las condiciones de trabajo del lugar Adjudicando la tragedia a la alta tasa de suicidios del país Todas las denuncias en su contra tenían un punto en común Steve Jobs tenía un temperamento fuerte Y estaba obsesionado por controlar todos los detalles De cada producto de la compañía Su vida personal también fue muy cuestionada Sobre todo por su hija Lisa Brennan Jobs A quien Steve Jobs no reconoció por varios años A pesar de los incontables resultados positivos de ADN Lisa habló de la difícil relación que tenía con su padre En su libro Small Fry Del año 2018 The way that you just read He Came Off Was from the other things that you read Not from my book Absolutely So And from And I'm curious to know I'm curious to know from you How was it different in my book? Well There are moments where I want to hit him More than before Well because it's coming from a kid who's palpable on the page Right, right Because you can feel the feelings more Yeah I've tried to understand why this reaction has been strong Because I feel like he's been so well covered Después de abandonar Apple A los 30 años de edad Steve Jobs comenzó con un nuevo proyecto empresarial En su nueva compañía Next Computer Su espíritu comercial seguía intacto En el plan de negocios se determinó que Al igual que en Apple La empresa debía encargarse de proporcionarle al cliente No solo el hardware Sino también el sistema operativo Y parte del software Si bien Next Computer tuvo un éxito relativo en sus ventas Su sistema operativo orientado a objetos y entornos de desarrollo Fueron muy influyentes Tal es así que uno de sus equipos Sirvió para que el científico Tim Berners-Lee Creara el concepto de World Wide Web Que sería la base del desarrollo y popularización de Internet Es decir Fue una verdadera revolución Al ver este potencial En el año 1993 Steve Jobs centró su estrategia de negocios En la producción de software Modificando el nombre de su compañía A Next Software Inc Pero ¿Cómo afectó esto a la compañía Apple? Tres años después El 20 de diciembre de 1996 Apple Computer anunció La adquisición de Next Software Por 400 millones de dólares Con la idea de actualizar El sistema operativo de las computadoras Macintosh Ya que para ese entonces Había sido operada por la empresa Microsoft Que ofrecía una computadora accesible y fácil de usar De esta forma Steve Jobs volvió a formar parte No solo del proyecto Sino de la compañía que había fundado originalmente En principio bajo el cargo de asesor interno Sin embargo Tan solo nueve meses después Estaba nuevamente al frente de la empresa Apple En el año 1997 Jobs anunció un acuerdo con Microsoft La compañía de Bill Gates Decidió invertir 150 millones de dólares en Apple Ambas empresas entendían Que podían complementarse entre sí El maltrato y el ambiente de trabajo tóxico Fueron las características Más cuestionadas de Steve Jobs Entonces podemos preguntarnos ¿Existe un límite moral para las mentes brillantes? ¿Su aporte para nuestra cultura? ¿Justificaba las acciones inhumanas? This documentary This film is fascinating Because it talks about the innovation Everything that he brought to our culture But it also talks about What a lot of people say is another side of Steve Jobs A tough side A not so nice side Do you think there are those complicated sides to Steve Jobs? Hey, thanks for having me Yes, of course there are many complicated sides to Steve Jobs He was very challenging and very difficult But his brilliance and his vision for changing the world I think overtook anything that could possibly be seen as negative Now a lot of people had trouble working with him But if you could do it Then you could change the world with him And that was incredibly gratifying En su segunda etapa dentro de Apple Steve Jobs continuó revolucionando el terreno de la tecnología Así, en el año 1998 lanzó al mercado la primera iMac Una computadora compacta que estaba integrada al monitor Esto incrementó el éxito en las ventas de la empresa Colocando a Apple nuevamente entre los cinco mayores fabricantes de computadoras domésticas en los Estados Unidos La capacidad inventiva de Steve Jobs no tenía límites Y su estilo visionario se extendió a varios mercados Así fue que en el año 2001 Se adentró en la industria de la música digital con la creación de iPod Dos años después, creó la tienda iTunes Que enseguida lideró las ventas de música online Para ese entonces, Steve Jobs comenzó a tener problemas de salud En el año 2004 fue diagnosticado con cáncer de páncreas Y decidió alejarse temporalmente del trabajo Sin embargo, esto no detuvo el espíritu emprendedor de Steve Jobs Durante los siguientes años, siguió innovando el mercado con productos como el iPhone, el iPad y el App Store En diciembre de 2009, Steve Jobs fue elegido director ejecutivo del año por la revista Harvard Business Review Por incrementar en 150.000 millones el valor en bolsa de Apple en los últimos 12 años Para ese entonces, un cáncer avanzado El empresario decidió delegar gran parte de sus responsabilidades de Apple A su colega Timothy Cook Quien hasta el día de hoy ocupa el cargo de CEO de la compañía El 5 de octubre de 2011, a los 56 años de edad Steve Jobs murió en su casa de Palo Alto, en California Después de años de lucha contra su enfermedad Un año después de su fallecimiento Apple se había convertido en la empresa más acaudalada del mundo Con una cotización de 600.000 millones de dólares Jobs fue sin duda un visionario que proyectó, creó y acercó la tecnología a la sociedad moderna Sin él, el mundo de la informática no sería el mismo A lo largo de los años, ganó amor y odio por igual La sociedad se dividió entre quienes lo adoraban por su aporte enorme a la tecnología E incluso justificaban sus acciones Por otro lado, muchas personas decidieron quedarse con su lado más oscuro Lo que no podemos negar es que Steve Jobs, con sus seguidores y sus detractores Cambió el mundo para siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video